Lube, 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 la cueva en ganga, si gangando quiseré, seré. Pa' lo quimpia puente seré. En la primera función que dieron en la caimana, yo vi bailar una rana, danza con un camaleón. Yo he visto un cangrejo alando, a un mono tocando un pito, muerto de risa un mosquito, al ver un burro estudiando. Un buen viejo regañando a una ternerita flaca, por imprimirle una placa de lo que estaba pasando. Lube, 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 l un ciego mirando a televisión yo vi una vaca chocar con Pacheco a un mosquito muerto de la risa un cojo que vive en pala o corriendo ñañará, caí, coso ñañará estaba mirando a un piano tocando a papo joven a cara oye pampo eso es lo tuyo abusador 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 ñañará ñañará, caí, coso a ver, María, qué bueno está esto ñañará, caí, coso ñañará, caí, coso ñañará, caí, coso Yañara caicoso Yañara, 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 yañara Yañara caicoso Me puse a ver un manco que era campeón de billar Yañara caicoso Un coca, artista y campo era un general Yañara caicoso Una vieja sin dientes que le daba dentera Yañara caicoso Yañara caicoso Yañara caicoso Cuame, cuame Yañara caicoso Yañara caicoso Yañara caicoso Yañara caicoso Yañara, 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 yañara Yañara caicoso Una bicicleta corriendo detrás de Toño Yañara caicoso Me puse a ver un pillo dándole un tique a un guardia Yañara caicoso Un poste aguantando un perro Yañara caicoso Yañara, 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 yañara Yañara caicoso Yañara caicoso No, 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 no Yañara caicoso Yañara caicoso Yañara caicoso Yañara caicoso Me puse a ver un mal Gracias por ver el video.